¿Se puede saber en qué pensás? ¿En qué pienso? En muchas cosas. Muchas. ¿Sí? Bueno, yo tengo un montón de tiempo. Así que si querés... ¿Sí quiero qué? ¿Contártelas? Sí. Si tienes ganas... Sé que no hablas mucho, 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 pero a lo mejor te dan ganas. Claro, vos hablas un montón, ¿no? Te voy a contar. Y la verdad que estoy pensando que todo esto está por terminar. Y... No sé, es como es. Me siento raro. Raro en el sentido de que, bueno, mi mamá está bien, está feliz, está contenta, está viviendo en libertad. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Está buenísimo. Eso está buenísimo. Sí. Eso está buenísimo, sí, claro. Y yo también me quiero sentir libre. De hecho, me siento libre en este momento. Libre de todo lo que me pasó, de toda mi vida, de todas mis cosas, de toda la mierda que pasé de todo este tiempo. ¿Entendés? Sí, como que cumpliste los objetivos. Ya están. Está llegando a su fin todo eso. O sea, es como un ciclo. ¿Entendés? Y... Eso. ¿Y qué querés hacer? No, no es que quiero hacer. Siempre supe lo que quiero hacer. ¿Qué? Te vas a reír, si te digo. ¿Qué? Te vas a reír. Me siento un rependejo. ¿Qué? Quiero... Quiero comprarme una moto y viajar por toda Latinoamérica. O sea, sin rumbo, sin tiempo, sin... Viajar. Viajar, 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 viajar. ¿Y para qué te querés comprar una moto? Ya tenés una moto. No, no, no. ¿Está mi moto? ¿Qué? No, 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 no. Pero comprarme una moto. Comprarme una moto. Con la que tenemos está bien. La ponemos a punto y ya. Es grande mi moto. La podemos usar. Los dos en esa moto entramos. ¿Por qué vamos a comprar uno más? ¿O no? Sí. ¿Qué? Que... No sé. Soy tan boludo con las palabras. Me parece que me expliqué mal. ¿Los dos en esa moto entramos? No, pero no es los dos. Yo quiero viajar solo.